Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite, ¡Luz Verde! Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. ¡Es hora de comenzar el juego! Jugaremos, muévete, luz verde. Jugaremos, muévete, luz verde. Jugaremos, muévete, luz verde. Jugaremos, muévete, luz verde. ¡Es hora de comenzar el juego! Jugaremos, muévete, luz verde. Jugaremos, muévete, jugaremos, muévete. Jugaremos, muévete. Jugaremos, muévete, luz verde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!